Chicos, os deseo un buen año 2020, espero que os lo paséis muy bien con la salida de año y entrada de año. Y bueno, muchísimas gracias por todo esto, que desde el 3 de septiembre de 2018 me estáis acompañando mucho y yo ya no sé ni cómo agradecerlo de todo lo que estáis haciendo y bueno. Chicos, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, feliz Navidad, Merry Christmas, feliz 2020 y bueno, disfrutad con vuestra familia, disfrutad de vuestro momento y de paso voy a felicitar a mi amigo Álvaro, que su cumpleaños es el 4 de enero de 2020, va a ser el 4 de enero. Así que bueno chicos, el 4 de enero, Álvaro, pásatelo muy bien, disfruta de tu día todo lo que tú puedas, ¿vale? Y por favor, acuérdate de nosotros y un saludo muy fuerte para ti. Y bueno chicos, feliz 2020, gracias por todo y empezamos el año nuevo con todos vosotros aquí y bueno chicos, chao.